El director de pasaporte, que nos pega una, son contratos de alquiler altamente onerosos que de pronto, si tú entiendes por ejemplo que es un modelo, una especie de leasing por ejemplo, yo lo oigo por ahí pataleando y dando muchísimas declaraciones públicas, pero llegó al extremo de decir que a la sociedad dominicana no tiene que indignar eso, que lo que le tiene que indignar es el dinero que otros funcionarios en gobiernos anteriores se han llevado. Oye eso, un político, una persona con profundas conexiones políticas dentro del Estado. Hay una cantidad inmensa de modalidades para que ese dinero vuelva, regrese a las manos de quien toma la decisión de hacer el contrato. Ustedes saben que hay mucho margen de maniobra y esta modalidad, esta innovación del gobierno del cambio está haciendo posible que muchos funcionarios que dirigen entidades, entonces diseñen mecanismos para hacer alquileres y arrendamientos a largo plazo con pagos bastante onerosos. En la propia administración de Bartolomé Pujols, que le vendió a este país, que él era cuando menos un compañero del alcángel Gabriel, pero en aquel gobierno que supuestamente la corrupción campeaba por onda, por donde quiera, nosotros teníamos servicios públicos de mejor calidad. No es verdad que yo voy a dejar que venga un Hugo Veras, un tal Hugo Veras, sigue así mismo, a cambiar las reglas de juego del poder, atento a que Jochi Gómez le prometió dos chicles por ahí. Adrián Lebrón Oviedo, no solo es comentarista, también es investigador y viene a conversar con nosotros sobre un ámbito en el cual, según nos plantea él, el gobierno del PRM está innovando de cara a lo que solía ser el PLD. En este caso, innovando es un sarcasmo. Adelante, Adrián. Gracias, señor Luis Santos. Bueno, yo creo que estamos viendo en el gobierno del cambio innovaciones en cómo hacer políticas públicas. Hacia ahora, el PRM y los funcionarios del PRM han descubierto una fórmula perfecta para ganar dinero de manera soslayada, de manera disimulada. Y son los famosos alquileres que, onerosamente, han hecho instituciones del gobierno central con el Banco de Reservas. En estos dos casos han sido con la inmobiliaria de reservas, que como ustedes sabrán, aunque el banco es una institución propiedad del Estado, su manejo es perfectamente comercial. Es decir, el banco compite en un mercado o en otra entidad bancaria, y sus reglas son las estándares de los mercados financieros. Es decir, no es que porque el banco de reservas esté negociando con una institución pública le da la cosa más barata, ni nada de eso. El banco de reservas aplica las mismas reglas que cualquier banco aplicaría. Ahora bien, ¿qué es lo que ha estado pasando? Evidentemente que los casos de Bartolomé Pujols y Lorenzo Quesada, Lorenzo Ramírez se llama el director de pasaporte, que no pega una pasaporte. Vamos por parte, porque Bartolomé dijo, una aclaración que hizo, que lo que se ha pagado de alquiler son 8 millones de pesos, no 1.400 millones. Pero ni modo, porque el contrato está empezando, es a 10 años. Es a 10 años, no está diciendo nada que varíe lo que se ha denunciado. Vamos a ver algo. No, no, no. No son 1.400 millones en 10 años. Es en 10 años. Lo que preocupa es, que son contratos de alquiler altamente onerosos, que de pronto, si tú entiendes, por ejemplo, que es un modelo, una especie de leasing, por ejemplo, que es un contrato de financiamiento donde tú vas amortizando la deuda y al final te quedas con el activo. Si tú me dices que es un modelo de arrendamiento donde tú vas pagando y amortizando el precio final que tú tendrías que pagar para que la institución pública se quede con la titularidad de la propiedad, me podría hacer sentido. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Ah, bueno, este contrato va a tomar por, creo que son dos pisos, tres pisos acá en la Rómulo Betancur. Donde él, yo lo oigo por ahí pataleando y dando muchísimas informaciones, dando muchísimas declaraciones públicas, pero llegó al extremo de decir que a él es uno, que a la sociedad dominicana no le tiene que indignar eso. Que lo que le tiene que indignar es el dinero que otros funcionarios en gobiernos anteriores se han llevado. Oye eso, quiere decir que cuando él dice eso, también, oye, oye, no, no, Bartolomé, has quedado muy expuesto. A veces que el que se defiende, el que se defiende termina acusándose. Porque si él dice que de lo que debería indignarse, que es que lo que yo, lo que yo estoy haciendo es poco. No sé si me entiendes, Aneudi. Él dice, no, lo que debería indignar es solo 19 mil millones que fulano de tal se llevó. Dice él que se llevó. La justicia no ha determinado eso, pero dice él que se llevó. Quiere decir que los mil cuatrocientos millones que envuelve este contrato no debería indignar a nadie. Independientemente de que sea para llevárselos. Independientemente de que detrás pueda haber negociaciones oscuras. Independientemente. Ok, pero qué negociación oscura, pregunto yo, puede haber cuando se trata de un alquiler con el Banco del Estado? Es decir, cómo, porque si tú me dices a mí que es una institución financiera privada, por ejemplo. Menos todavía. No, no, ahí me hace sentido. ¿Por qué? Pero cómo tú sacas una comisión de un banco, del Banco del Gobierno? Una comisión, porque si hay un tema de dolo, por alguna parte tiene que haber un escape. ¿Entiendes? Si es una empresa privada que hace el leasing, lo puedo comprender al vuelo. Pero cómo tú sacas del Banreservas una comisión para pagarle a un funcionario de un organismo del Estado? ¿Tú me entiendes la pregunta? Interesante pregunta. Porque tú eres acucioso y tienes un buen olfato. Un buen olfato como un buen comunicador y analista político sobre todo. Pero tú sabes lo que es el poder y la influencia. ¿Quién dirige el banco? El banco lo dirige un político. Una persona con profundas conexiones políticas dentro del Estado. Hay una cantidad inmensa de modalidades para que ese dinero vuelva, regrese a las manos de quien toma la decisión de hacer el contrato. Que eso es en realidad lo que en este tipo de cosas se hace. ¿Por qué te interés tan grande, Anéudito, de los funcionarios del PRM ahora en hacer alquileres? De alquilar cuatro, cinco, seis, siete, ocho locales en todo el país. Y siempre son, óyeme esto, siempre son contratos a muy largo plazo que pagan grandes cantidades de dinero. Ah, bueno, lo que pasa es que recuerda que el alquiler obedece a una contratación directa también. Esa es otra cosa. No tiene que irte por la vía de la ley 340. Porque, por ejemplo, si la institución necesita un local de 300, 400 metros en el centro de la ciudad, ella tiene que encontrar ese local. No puede hacer una licitación para ver quién se lo ofrece, porque no es que donde quiera te sirve la cantidad de metros. Es decir, te sirve en una locación X. Por tanto, ese tipo de contratación quedan por fuera de la ley 340. Óiganme esto para que vayan tomando por ahí. Quedan por fuera de la ley 340. Y todo lo que queda por fuera de esa ley, ustedes saben que hay mucho margen de maniobra. Y esta modalidad, esta innovación del gobierno del cambio, está haciendo posible que muchos funcionarios que dirigen entidades, entonces diseñen mecanismos para hacer alquileres y arrendamientos a largo plazo con pagos bastante onerosos. Fíjate que tanto el de pasaporte como el de la Opti pasan los 500 millones los alquileres. Pasan los 500 millones. Son contratos altamente onerosos para el Estado. Y yo podría pensar, pero ¿qué pasa? Si ellos tuvieran que construir, se pregunta a la gente, ¿y por qué con ese dinero no se construye un edificio? Te digo por qué. ¿Qué habría que hacer si fueran a construir un edificio? Que obedezca a las especificaciones de la, por ejemplo, de la Opti o del pasaporte. ¿Qué habría que hacer? Licitación. Habría que licitarlo obligado. Lo primero es que habría que licitarlo obligado. La Opti pagaría ese mismo dinero porque tiene que hacer una licitación. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Para que se lo adjudique una empresa. Por ejemplo, imagínate tú, bueno, tenemos el solar para construir, tiene que hacer una licitación. Entonces la licitación es otra historia. Y todo el mundo quiere tener control de la contratación. Y la forma de tener control de la contratación es precisamente esta modalidad. Entonces el gobierno del cambio, que no ha traído una sola política pública que haya generado algún impacto positivo en la vida de los dominicanos, sí ha innovado para encontrar nuevas formas de contratación para que los funcionarios y sus funcionarios se llenen los bolsillos de dinero. Pero todavía más preocupante, cuando tuve a Bartolomé Pujols, que se cansó de criticar contratos similares en las gestiones anteriores, que se cansó de decirle corrupto a todo el mundo y que se cansó de desacreditar a todo el mundo desde todas las, por todos los medios posibles. Entonces, son otros de los funcionarios que a las instituciones le ha quedado grande. Porque es muy fácil anteriores desacreditar, es muy fácil desprestigiar, es muy fácil denostar a los demás. Pero cuando te toca a ti dirigir, entonces mira cuáles son las decisiones que tomas. Y mira cuáles son los escándalos que se están cuajando. En la propia administración de Bartolomé Pujols, que le vendió a este país, que él era cuando menos un compañero del alcángel Gabriel. Del alcángel Gabriel. Y ahora resulta que cuando le ha tocado dirigir, está cometiendo errores peores que cuando él estuvo en la oposición. Bueno, yo diría que a simple vista se trata del dinero del Estado que se queda en el Estado. Porque es una institución pública que le está pagando al Banco del Estado. Ah, y ahora pasaportes. Bartolomé Pujols, ahora pasaportes. Ese nuevo director tiene ahí, ese decreto salió luego de... No tiene tres meses ahí. Ana de Udiel no tiene tres meses ahí. Él no le ha alcanzado el tiempo para mejorar los servicios de pasaporte. ¿Qué ha pasado en la dirección de pasaporte desde que llegó este gobierno? ¿Qué es lo que tú has escuchado? Yo me imagino que tú has entrevistado y has hecho varios videos aquí sobre el caos de pasaporte. Sobre la falta de libretas. Sobre cita de tres, cuatro, cinco y seis meses. Cuando eso se daba en tres días. Ah, pero resulta... Cambian a la esposa de Pacheco, que era el que estaba ahí. Digna. Digna, reinoso que se llama. Pero a Digna la pusieron porque quitaron al que estaba. Ojo con eso. Sí, no, exactamente. Que no ha dado pie. Tú no entiendes. Pasaporte sufre de una enfermedad crónica. Te voy a dar una información. Que fue que se sacó al suplidor de toda la vida. Para inventar. Atentos a que era un suplidor del PLD. Pero que cumplía. Pero que era el suplidor que tenía eso. Pero que cumplía. Lo tenía todo. Exacto. El suplidor que cumplía. En automático. El suplidor que cumplía. Que hacía que hubiera libretas suficientes. Que hacía que se entregaran los pasaportes a tiempo. Ese ellos lo calificaron como suplidor del PLD. ¿Tú crees que es verdad que porque era un suplidor del PLD? ¿Tú crees que es verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Cuento que quiero mi suplidor, el mío. No el suplidor del PLD. Ese cumplidor cumplía. Olvídate del PLD. Si en el PLD los servicios públicos eran mejores. ¿Algo hacían bien los PLDistas? No, eso sí. ¿Algo hacían bien? Es indiscutible eso. No, pero si tú vienes con una nueva receta y las cosas no salen bien, ¿quién es el culpable? Sí, sí, sí. Esa institución sufre de una enfermedad crónica. Es una parte del juego de poder que el PRM no ha entendido. Claro. Eso es lo que dijiste. El PLD en 20 años no resolvió ningún problema en este país. Ok, perfecto. No resolvió ningún problema. Pero ustedes llegaron a crear nuevos. Si el PLD no resolvió lo que había, ustedes llegaron a crear problemas que ya no existían. Pues mira, resulta que la libreta de pasaporte no era un problema. ¿Verdad que no? Dejó de ser un problema. Los zapajones dejaron de ser un problema. ¿Sí o no? La asistencia vial dejó de ser un problema. Recoger a las personas enfermas dejó de ser un problema. Pero luego dicen que no resolvió ningún problema. Una es la retórica y otra cosa son los hechos. Y entonces ahora tú tienes a una dirección de pasaporte que tiene cuatro años para cinco sin dar pie con bola. Y este caballero que no tiene tres meses ahí ya negoció un contrato para un arrendamiento a largo plazo de casi 700 millones de pesos. Calcula el cambio de eso. ¿Cuántos millones de dólares son? Porque no son pocos millones. Entonces, ¿qué es lo que se evalúa de la gestión, Anéody? No es el resultado. Si a ti te ponen a gerentear un canal, Anéody te vamos a entregar el canal X, la frecuencia X. Y el canal está facturando 10 millones de pesos al mes. Y tú en menos de un año le pones a facturar 25 millones de pesos al mes. ¿Tu gestión fue exitosa? ¿Sí o no? Porque eso es lo que quiere un canal, facturar más. ¿Fue exitosa? ¿Sí o no? Ahora, si comienza a facturar 5, ¿fue un fracaso tu gestión? ¿Sí o no? Los números hablan. Los números lo dicen todo. Entonces, lo que está pasando en este país, señores, es que este gobierno del cambio, lo único que tiene es el nombre. Y los cambios han obrado hacia el pasado, han obrado hacia atrás. Entonces, vamos en retroceso. Pero, peor todavía, Anéody, oye esto. Ellos acusaron a los peregrinistas de corruptos. Y se encargaron de construir en el imaginario colectivo de la gente esa idea. Por eso, aquellos son corruptos e incompetentes también. ¡Qué barbaridad! Ahora los peregrinistas son más corruptos aún. Pero también son incompetentes porque la gente dice, bueno, pero en aquel gobierno que supuestamente la corrupción campeaba, oronda, por donde quiera, nosotros teníamos servicios públicos de mejor calidad. Bueno, Adrián, se nos acaba el tiempo. Bueno, yo digo que me parece evidente que en el PLD, en esos gobiernos, había mucha corrupción. Por un tema, no de que lo dijera Nuria o Alicia Ortega, sino un tema estrictamente psicológico. Muchos elementos del PLD llegaron a somatizar su condición de ministros. Y llegó a darse un proceso psicoemocional en el cual se sentían aquellos como una extensión del Estado. En un contexto así, es inevitable la corrupción. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Y qué podemos decir de Fulcal? ¿Qué podemos decir de Fulcal, del director del Intran? ¿Qué podemos decir? ¿Pero cuál del Intran? ¿Cuál de todos? Bueno, los directores del Intran, los que han estado ahí, porque esa es otra institución que nos ha dado pie con bola. Hugo, el otro era el director de Fenatrado, que lo pusieron ahí, de Fenatrado, a dirigir a Fenatrado. Lo pusieron a dirigir a la institución que tenía que regular al sector que él dirige. Una locura. ¿Qué tú puedes decir de estos funcionarios, Saneudi? Que son corruptos, pero también son incompetentes. Quiere decir que la población... ¿Usted es que Hugo Vera fue un tonto útil? ¿Eh? Hugo Vera fue un tonto útil. Bueno, lo que pasa es que usted sabe que hay también figuras que tienen el beneplácito de la opinión pública. Hay personas que, por mencionarlo en un expediente, son corruptos. Pero hay otros que... Por ejemplo, el ministro de... De vivienda, de la vivienda. Lo mencionaron con un tema de un contrato de almuerzo. Ah, no, que es un asunto subsanable. Hugo Vera fue sencillamente un imbécil. Porque qué funcionario... ¿Qué funcionario que le llega una carta del DNI va a seguir para adelante en lo que está? Es decir, animal. Hay que decirse lo que ve a 10, 15 veces. Animal, animalazo, estúpido, imbécil. Y lo digo otra vez. El director del DNI tiene acceso directo al presidente. Estoy mirando todo. No, idiota. A Hugo Vera. Tú no puedes competir con eso. En el... Mira, Emma, te lo voy a decir. Lo último que supe yo es que un alto funcionario del DNI, no Luis Soto, hizo un comentario en voz alta para que se le escuchara. Y dijo, está bueno que se joda. Le mandamos la bendita carta para que se salga de eso. Era una advertencia. Y siguió. Y yo te digo a ti Yo, ya esto es mío Que sin conocer a Luis Soto Yo te apuesto a ti Mil a una O mil a nada Que por la cabeza de Luis Soto pasó la siguiente frase No es verdad que yo voy a dejar Que venga Un Hugo Veras Un tal Hugo Veras Sigue así mismo A cambiar las reglas de juego Del poder Atento que Jochi Gómez Le prometió dos chicles por ahí Dos chicles que tienen Ellos tenían millones de razones para no ver esa carta Tenía millones de razones Tenía millones de razones Una estupidez O sea, una estupidez Pero Tú que conoces la historia dominicana ¿Qué representa el DNI en este país? Desde el CIN de Johnny Aves El brazo ejecutorio Del más alto poder político Un animal Inculto Coño Inculto Como Hugo Veras Y que le acaban de dar al DNI Una herramienta legal Para que entonces Pueda salir A hacer Muchísimas Tener muchas competencias Que antes no tuvo Que no tenía Ahora Esa ley Que crea la Dirección Nacional de Inteligencia Le da competencia Para inmiscuirse Muchísimos asuntos Y para presionar Muchísimos incumbentes Con temas que ellos consideran De seguridad nacional Entonces Yo pienso que Quedó atrapado En la pata de los caballos Pero Como bien tú señalas Todo parece indicar Que tenía literalmente Millones de razones Para obviar Esa comunicación Bueno señores Adrián Lebrón Servidor de Naudios Santos Disculpen el desabrupto Y a veces Ver ciertos grados De estupidez Indigna Así es Indigna Pero bueno Gracias por llegar A la parte final Los que no se han suscrito Háganlo Activen la campana Comenten Compartan Den like En pie Hasta el próximo Resorte Media Es también Productora Audiovisual Y aquí tenemos Espacios Rentables Para producir Contenido Pero también Si tu empresa Tiene una actividad Fuera Y va a hacer Una transmisión En tiempo real Puedes contar Con Resorte Media También si Necesitas Alquilar Equipos Para filmaciones De películas O eventos Tenemos Grúas De 40 20 pies En fin Otra cosa Artista Independiente Que tiene que hacer Un videoclip En calidad 8K 6K Con imágenes De stock Bueno pues Lo podemos hacer Acá en Circuito Cerrado Con los presupuestos Más competitivos Pero si también Requiere Es Asesoría Para la producción De contenidos En plataformas Como YouTube También puedes Contar Con nosotros Resorte Media Todo lo que necesitas En todos los ámbitos Cuando se trata De producción Audiovisual 829-741-3061 1 Que no te acceder Hasta la próxima No te acceder Como tú No te acceder Con nosotros En todo lo que necesitas Dentro Gracias por ver el video.